Tomar un sorbito de café Mi 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 No sé cómo comentar Hola a todos y bienvenidos a mi primer unboxing Más video review que estaré haciendo de este violín Que me ha costado con mucho esfuerzo conseguirlo Y estoy muy 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 emocionada de poder enseñarles Así que sin más vamos a pasar al unboxing Una eternidad más tarde Yes A ver Qué nervios Vale bueno Para empezar aquí trae la marca de Wood Violins Están muy bien los violines En general es un pionero en los violines eléctricos Tiene muchísimos estilos Violines con más de 7 cuerdas Incluso Es una pasada Búsquenlo Y bueno Aquí tenemos la cajita Es una caja bastante Bueno Básica Por así decirlo Aquí pone made en China Un violín 4 cuartos Por supuesto Y bueno Vamos a comenzar con esto Tiene las banditas No tiene resina ni arco Porque en realidad no lo necesitaba Y luego tampoco venía con el violín incluido Así que pues eso Luego pues trae su cosita de seda Para poderlo Su fundita Para poderlo tapar Y bueno Madre mía Ah Voy a dar algo Ay Qué guapo Es precioso Es guapo Me encanta Me encanta Me encanta Es mi primer violín eléctrico De 5 cuerdas Y este violín es un Steam Ray SVX5 Es que es el modelo Tiene unas clavijas de ébano Por lo que veo Eso está bastante bien Luego tiene también la barbera Que veo que es como de ébano También Y bueno La cola de pato Sí que es verdad Que es un poco No la veo de muy 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 buena calidad Pero bueno Hace su función Luego también el puente Parece que está hecho de ébano Que es un puente de color negro El volumen Para bajarlo y para subirlo Es lo único que tiene Luego tenemos solamente una entrada Jack también Que está por aquí Y luego por la parte de aquí atrás Supongo que está Lo que es el sistema Para acceder al sistema de sonido Y luego también para colocarle la pila Que lo más probable es que sean Pilas de estas redonditas Que bueno que cuando pueda lo abriré Y luego tenemos Un Soporte Un soporte De Para colocarle al violín Que está Bueno Es una marca No tiene ni marca ni nada Y luego también tenemos una tarjetita De Marc Promoción Y luego también me venía esto Una balleta de fibra Para limpiarlo Así que bueno Yo de momento esto pues para la cocina Porque tengo otras que creo que cumplen mejor su función Y bueno y esto en realidad es todo el violín Acabe de decir que me costó casi 900 euros Un violín de 5 cuerdas Y bueno Y yo creo que esto es lo máximo que puedo decir Si tienen preguntas o dudas O lo que sea Déjenmelo en los comentarios Que yo intentaré responder lo máximo posible Con la máxima coherencia Y a lo siguiente y lo más importante Vamos a probarlo Y bueno Ahora toca probar el sonido He estado un poco afinándolo Ya lo conecté Y bueno Les comento como lo he conectado El violín me ha conectado directamente a una mesa de mezclas Que tengo conectada a la tarjeta de sonido Y abierta desde un programa de música Para que pueda producirse el sonido Va a salir el sonido directamente Desde los altavoces de respuesta plana Que tengo por detrás Como ya saben Un violín normal de 4 cuerdas Tiene mi, la, re y sol Pero en este caso Al ser con la cuerda Quinta cuerda Pues le agregan la cuerda do Que sería básicamente Pues un violín viola Para que sepan Escuchen Escuchen este contacto Esto es porque Donde se produce el sonido Es cuando Pasamos el arco Porque quien está captando todo esto Es el puente En cuanto a este violín Lo encuentro bastante cómodo Menos por esto Que la parte trasera Tiene la Bastante pronunciada Cuando esto Por ejemplo Yo cuando paso a tercera posición Pues tengo ya aquí el tope Y esto lo tiene un poco más arriba Una pequeña pega Que le puedo dar Que no me Que no me termina de agradar Pero bueno Es acostumbrarse también Es como la quinta cuerda No estoy acostumbrada Pero una vez que lo vayas tocando Y demás Pues te irás acostumbrando Por supuesto Generalmente Me gusta que los violines Tengan un sonido Bastante Real Bastante Por así decirlo Orgánico Natural Se acerca bastante A un sonido Que es agradable Flexible Ve Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué haces ahí? Ok, aquí está mi gat ¡Ajá! ¡Hijo! ¡Que estás en YouTube! y bueno esto sería todo gente si tiene alguna pregunta alguna duda déjenmelo en los comentarios que como siempre intentaré responderles lo antes posible porque la verdad es que es un violín bastante bueno para el precio tiene un sonido bastante interesante se puede mejorar muchos aspectos que puedo decir ahora mismo pero bueno tampoco hace falta aquí está mi gato y nada y espero que les haya servido de algo espero que les haya entretenido al menos un poco también y nos vemos en el próximo vídeo de review que espero no tarde mucho porque estoy pensando en comprarme otro violín y bueno espero que espero poder conseguir el dinero o poder ahorrar pronto porque la verdad es que me hace muchísima ilusión tener otro violín también y ya les contaré que tal bueno me despido y este fue el Steam Ray SVX5 bueno espero que les haya gustado que les haya ayudado y pues eso y pues eso